¡El dictamen de la ODG por fin ha llegado! Sabemos lo importante que es este momento para ti y queremos que sin importar el resultado, te sientas orgulloso de tu esfuerzo y entrega. Hemos sido testigos de tu dedicación y la inquebrantable lucha para alcanzar tus sueños. En Haz Capacitación nos sentimos muy orgullosos de ser parte del camino de miles de estudiantes hacia su meta de ser universitarios. Nos llena de emoción ver el gran paso que has dado en tu vida y estamos seguros que enfrentarás con éxito los desafíos que el futuro te depare. Sabemos que tendrás muchos más éxitos y queremos recordarte que nunca debes rendirte en la búsqueda de tus metas. Si el resultado no fue el esperado, no te desanimes. Nada ni nadie logrará impedir que sigas persiguiendo tus sueños. Esfuérzate para alcanzar lo que anhelas porque estamos seguros que tienes la fuerza para lograrlo. Gracias por confiar en nosotros, por entregarte al máximo, por creer en ti mismo y por permitirnos ser parte de tu historia.